¡Gracias! Maradona ganó. Solo la jugó una vez, eso sí. Le queda el consuelo de sus tres mundiales conseguidos. Maradona tampoco tiene en su palmarés con Argentina la Copa de América. Tres veces la jugó y nada. Tres copas también. Jugó Chilaver con Paraguay, pero ningún trofeo. Valderrama también es uno de esos americanos frustrados. Cinco veces la jugó y tuvo que llegar la de 2001 para que Colombia ganara la Copa América, sin él en la selección. Sin mundiales ni Copa América se quedó también el gran Zico con Brasil. Al igual que Sócrates, que estuvo en dos ediciones y ninguna con triunfo de la selección carioca. Pero ojo, que aún quedan más. El uruguayo Recova tampoco la levantó nunca. Ni Aguinaga con Ecuador y eso que la jugó, atención, ocho veces. Ni Roberto Palacios con Perú, que la disputó en cinco ocasiones. Y Zamorano, pues tampoco. La disputó cuatro veces y cero triunfos. Ni él ni Chile la ganó jamás. Tal vez le toque esta vez. Con permiso de Messi, eso sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.